Hoy a las 5 de la tarde He venido a denunciar a un payasito Una demanda Hola señorita Juana Que no tiene nada de gracioso Tú eres promotora y contratas a Chaspita a través de tu empresa Viene una persona, me contrata para que yo le lleve su proceso judicial Y yo me borro de las manos ¿No me van a pagar pues? Y el debate ¿Cuánto cobra por show Natalia? Eso es irrelevante, ¿cuánto es lo que cobra doctora? Momentito, usted no me va a venir a decir que preguntas ahora yo En tu defensa Hoy a las 5 de la tarde Latina Televisión, 40 años contigo